¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Mendoza Moeno del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y el día de hoy les voy a compartir el tema de manejo de conflictos. Este tema se da en la materia de dirección y liderazgo en las organizaciones y es un tema muy interesante sobre todo para ayudar a los muchachos a comprender qué son los conflictos dentro de las organizaciones y poder resolverlos. Primero vamos a empezar por definir lo que es el conflicto. Para ello tengo aquí dos diferentes definiciones. La primera nos dice que es la interacción antagónica en la cual una parte busca construir las intenciones o las metas de la otra parte. Y por otro lado, Griffin, Phillips y Gulley lo definen como un desacuerdo en el que más de dos partes perciben una amenaza a sus intereses, necesidades o temas de importancia. Es decir, bueno, pues los conflictos se dan dentro de las organizaciones cuando existe algún desacuerdo entre las dos partes. En realidad los conflictos es algo completamente natural y se presenta en absolutamente todas las organizaciones. Vamos a ver, las causas del conflicto pueden ser variadas. La primera de ellas es la competencia por recursos escasos. Como sabemos, dentro de cualquier organización, pues siempre los recursos son escasos. Por ejemplo, en el caso del presupuesto, pues siempre puede haber desacuerdos, puede haber conflictos entre las diferentes áreas por obtener una mayor participación en el presupuesto. Por los materiales o por la información. Sabemos que también muchas veces la información puede ser escasa o puede ser, bueno, muchas veces no se llega a compartir toda la información. Y esto hace que se pueda generar algún conflicto. Por otro lado, tenemos también cuando existe una falta de claridad en las responsabilidades de las tareas. Es decir, pues cuando las personas también no saben cuáles son sus responsabilidades y esto puede crear muchos, muchos conflictos. Metas encontradas. Bueno, muchas veces, pues las empresas buscan diferentes metas y pueden estar encontradas. Es decir, por un lado, por ejemplo, queremos innovar, pero por otro lado, queremos disminuir costos. Entonces, esto hace que exista una meta, perdón, que exista un conflicto entre ella, entre las diferentes partes, al no establecer un acuerdo como tal. Pero también, bueno, los choques de personalidad, que se puede dar, pues por valores, que pues de pronto las personas no pueden compartir dentro de las organizaciones, o por actitudes que también se pueden dar dentro de las organizaciones, que no siempre, pues se comparten. Vamos a analizar la evolución de la teoría. Tenemos que la teoría tradicional surge en el año de 1930 hasta el año de 1940. En esta teoría, los resultados disfuncionales eran producto de la mala comunicación, de la falta de franqueza y de la confianza. Y también, bueno, existía una incapacidad por parte de los gerentes de ser sensibles a las necesidades y aspiraciones de sus empleados. Estos fueron los primeros resultados que se dieron en esta primera teoría tradicional del manejo de conflictos. Luego, en el año de 1940, surge la teoría de relaciones humanas. En esta teoría, bueno, es muy importante, porque esta teoría comienza a ver los conflictos como algo natural dentro de cualquier grupo, dentro de cualquier organización. Y también otro aspecto muy importante, otra aportación muy importante de esta teoría de relaciones humanas, es que no es posible eliminarlos. Es decir, siempre van a existir los conflictos dentro de las organizaciones. Incluso, los conflictos pueden beneficiar al desempeño de los grupos. Entonces, vemos que esta teoría de relaciones humanas tiene una conceptualización diferente a la teoría tradicional, en donde ya empiezan a ver que los conflictos, además de que surgen naturalmente, pueden ser de traer grandes beneficios a las organizaciones. Y finalmente, tenemos la teoría interaccionista. Esta teoría, pues, ve que un grupo armonioso, pacífico, callado y cooperador, tiende a volverse estático, apático e insensible a las necesidades del cambio y de la innovación. Entonces, en este tipo de grupos, en donde todos los integrantes ven del mismo color la situación es muy peligroso, existe un gran riesgo de que el grupo caiga en la apatía y que no exista esa posibilidad de innovación constante que hoy, sobre todo, se necesita más que nunca. También, bueno, esta teoría incita a los líderes a mantener un estado mínimo y continuo de conflictos, apenas suficiente para que el grupo sea viable, creativo y autocrítico. Es decir, los líderes deben de incentivar, deben de provocar los conflictos, claro, o sea, conflictos funcionales, conflictos que tiendan a la innovación y a la creatividad. Y también, otra de las aportaciones de esta teoría es que decir que un conflicto es bueno o malo en su totalidad, resulta poco apropiado e incluso inocente. ¿Por qué? Porque cualquier conflicto puede ser funcional, puede ser disfuncional, dependiendo de cómo se ve el tratamiento y de cómo, siempre y cuando no caiga en un conflicto de personalidad, en un conflicto ya de tipo emocional. Bueno, entonces, vemos que existen dos tipos de conflictos, el conflicto funcional y el conflicto disfuncional. El funcional sustenta las metas del grupo y tiende a mejorar el desempeño, mientras que el disfuncional es un conflicto que estorba el desempeño del grupo y, sobre todo, es emocional. Entonces, vemos que esto es un grámino peligro. Los conflictos se pueden originar de tres diferentes formas. Un conflicto de tareas que se relaciona con el contenido y las metas de trabajo. Un conflicto de relaciones que se genera, sobre todo, en las relaciones interpersonales y un conflicto causado por los procesos que se relaciona, sobre todo, con la forma como se hace el trabajo. En realidad, de estos tres conflictos, el que es peligroso, si no se atiende de manera adecuada, es el conflicto de relaciones. Entonces, bueno, vemos que los conflictos de relaciones casi siempre se convierten en disfuncionales. Existen fricciones y hostilidades entre los miembros de la organización que aumentan los choques entre las personalidades y reducen también la comprensión mutua. Por lo tanto, los conflictos de relaciones hay que atenderlos inmediatamente, no dejarlos crecer para que no se conviertan en disfuncionales y sean conflictos que, desde luego, no van a tener un mejor desempeño para la organización, por el contrario, pues, disminuir los resultados que espera la organización. Por otro lado, tenemos que los conflictos por procesos de baja intensidad y los conflictos por tareas de intensidad escasa o moderada son conflictos funcionales. ¿Qué significa esto? Que son conflictos que ayudan mucho al desempeño, pero cuidado, se pueden convertir en disfuncionales cuando se crea incertidumbre sobre esos roles de tarea, como, bueno, ¿y yo aquí qué hago? ¿Cuál es mi función? Finalmente, ¿lo estoy haciendo de todo? ¿No tengo claro cuál es mi tarea? ¿No tengo clara, perdón, cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi rol dentro de la empresa? O, por ejemplo, los procesos. Bueno, pues, es que estamos perdiendo demasiado tiempo, el proceso no es el adecuado y eso hace que la empresa también sea muy lenta y, por lo tanto, todos estos conflictos pueden aumentar el tiempo en que se completan las tareas y llévales a los miembros de la organización a trabajar muchas veces con fines opuestos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados funcionales? Bueno, los resultados funcionales son constructivos cuando se mejora la calidad de las decisiones. Puede existir un conflicto en donde podamos decir, bueno, pues, es que el proceso de toma de decisiones está retrasando que alcancemos el objetivo a tiempo, ¿no? Algo también muy positivo es que estimula la creatividad y la innovación y alienta también el interés y la curiosidad de los miembros de la organización. Va a proveer un medio para airear los problemas y liberar las tensiones. Va a fomentar la autoevaluación y el cambio. Mejora también la calidad de la toma de decisiones. Algo también muy importante no permite tomar decisiones fundamentadas en premisas débiles en donde, bueno, pues, quizá como está, todos estamos viendo la situación del mismo color, no estamos viendo diferentes riesgos que puede haber y, por lo tanto, pues, puede haber ciertos problemas, ¿no? Entonces, estos resultados funcionales son muy positivos para, pues, precisamente no tomar ese tipo de decisiones. Va a impulsar también la creación de ideas nuevas y promueven también esa reevaluación de metas. ¿Qué hicimos bien? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué podemos mejorar? Y, pues, ir creciendo, ¿no? Que toda la organización pueda ir evolucionando. Y aumentan también, pues, esa probabilidad de que el grupo responda al cambio. Bueno, por otro lado, los resultados disfuncionales, pues, bueno, son estos. Primero, la oposición incontrolada va a generar descontentos. Es decir, cuando estamos únicamente, nos oponemos a cualquier cosa que otra persona u otro grupo de personas puedan aportar. Y, simplemente, hay una oposición por el hecho de oponernos, ¿no? No realmente porque no estemos verdaderamente de acuerdo o porque estemos viendo algún problema, algún riesgo en una decisión. Los conflictos, en su variedad disfuncional, pueden reducir también la eficacia de los grupos. Pues, sí, por supuesto, ¿no? Cuando existen ya conflictos que nos empiezan a afectar emocionalmente, eso conlleva también a que disminuya la eficacia del grupo. Retarda la comunicación también, se reduce la cohesión del grupo y también, pues, se subordinan las metas generales a las luchas internas de los grupos. Bueno, hay un ejemplo de esta empresa que se llamaba She & Go. Esta empresa cerró porque los 80 socios no se llevaban bien. Esto es muy importante porque, en realidad, no se trataba de un problema financiero, de un problema económico, sino que había un choque de personalidades. Y esta es una, bueno, la noticia la podemos ver que salió en el periódico de New York Times. Y esta noticia, al final, el editor dijo, bueno, el problema es que no tienen un problema económico, sino de personalidades. Ustedes se odian. Entonces, esto, bueno, refleja cómo un conflicto disfuncional puede llevar incluso al cierre de la empresa. Entonces, pues, es algo que se tiene que atender inmediatamente para que no se convierta en una bola de nieve y se produzcan conflictos graves como estos. Bueno, entonces, los conflictos en las organizaciones, en realidad, son positivos y generan grandes beneficios, pero hay que aprender a incentivarlos y resolverlos. Los líderes también tienen que incentivar esos conflictos, pero sobre todo en un sentido para ver diferentes puntos de vista, esos diferentes colores de los que he hablado para no caer en un estado estático y que las personas de la organización no puedan, pues, tener todos esos cambios positivos, pues, como es la innovación, el cambio, la creación de nuevas ideas, etcétera. Bueno, pues, esta es la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Espero que les sirva, espero que sea de gran utilidad, sobre todo para entender que los conflictos no son del todo buenos ni malos. Depende de muchas situaciones y que los conflictos, al final, son buenos para cualquier organización. Muchas gracias, me pongo a sus órdenes. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.